Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videíto. Vámonos con los saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros y patrocinadores de canal, Alexia, Agüita de Limón y Super Gold. Muchísimas gracias por haber adquirido una de las membresías. Saluditos en orden de aparición en los comentarios. Primerísimo lugar, Imperio Ruso. Segundo lugar, José Armando, que quiere llegar a ser el primer lugar, así que próximamente seguro lo serás. Tercer lugar, Francisco García. Y seguidos en ese orden de aparición, Yukino, Yuser, William Javier, Charlie Pérez, DML, Shaquille, Hi Sam, José Luis, Armando Castañeda, Shazam95, Mauricio Hernández, Jesús Eldonovan, Sir Arión, Hideaki, Uchiha, Albert, Cristian Flores, Yorcaef, Junior Gutiérrez, Marijis, Bubito, De Klein, El Ashbillo, Loquillo, Mipan, Santiago Carlos, Mateo Núñez, Crono y No Identify. Pues, vámonos a la partidita del día de hoy. Recuerda que YouTube nos trata bonito si nos regalas un like, si nos regalas un comentario. Ahora sí, vámonos a la partidita del día de hoy. Excelente, pues vamos a comenzar con esta partidita desde la cuenta secundaria, la cuenta de Android. Y tenemos por aquí código de reclutamiento completado, Maestro de Dragones 189603 y 291686. Muchísimas gracias por utilizar mi código de reclutamiento. Tenemos por aquí la oferta de conjunto premium que nos vamos a brincar. ¿Y qué es lo que tenemos para el día de hoy? Bueno, pues de este lado tenemos Red de Dragones y tenemos apenas 6 energías. ¡Wow! No me han dado ni una sola comidita. Esto se pone complicado. Mis primeros 5 de comida, mis siguientes 5. Y si no me dan mucha comida, tendré que rápidamente renunciar. Pero por ahora parece que tenemos suficiente. Y no, tendremos que salir sin agarrar un solo cofrecito. Le damos siguiente nivel y veamos si tenemos un poco más de buena suerte. Porque en este nivel sí que nos fue bastante mal. Aparece ya el pase tiránico, pero todavía no aparece lo suficiente en cofrecitos. Ahí está el primero con una salud de 9. Me estoy yendo hacia la comida, tanto como pueda. Y parece ser que pude colectar un segundo cofre. Vamos a ver si ahí viene el cofrecito. Estamos recuperando un poco, pero todavía estamos inciertos. Con 30 puntos de vitalidad, porque no te hemos conseguido al dragoncito. Vámonos de este. Ahí estaba el cofrecito. Bueno, no pasa nada. Vamos a cerrar y ahorita regresamos. Tenemos 81 pases tiránicos. La colección está completamente en ceros. Y algo que se me pasó, pero antes de que se me pase también un desafío de jefe. Voy a realizarlo, porque no he estado jugando este lunes, martes, miércoles. Apenas hoy jueves estoy, digamos que de lleno. O apenas empiezo a jugar de lleno. Pero vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Allá lanzamos el ataque de energía y listo. Estamos por aquí. Tenemos ahí 58 mil de recompensa. Y ahora sí, vámonos a dónde vamos. Vámonos a ver qué tenemos. Dijimos red de dragones. Conseguimos unos pases tiránicos. La colección tirano. Algo que omití en el videíto anterior. Es que si te metes al evento y te vas a la tienda. Durante la primera semana, el dragoncito dice aquí, descuento del capítulo 1. Si le das clic, te cuesta, por lo que aquí veo, dos piezas. Es decir, una pieza te cuesta dos talismanes. Y en lugar de necesitar 50 talismanes, únicamente 100. Pues no lo sé. Aquí tenemos 33. Vamos a ver. Ahí está. Estamos comprándolos a dos. Lo que significa que podremos conseguir muchas más recompensas. 16 piezas con lo que tenía. Está súper bien. Y justo ahí está la divisa de talismán sagrado. 10 pases tiránicos. Y vámonos a la apertura de cofres. Ahora con 91 de los pases tiránicos. Abrimos nuestros primeros 10. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Me encanta el fondo acuático. Que, por cierto, en Subway Surfer también está un fondo acuático. Bueno, tenemos únicamente máximo de dos talismanes. Considerando la oferta, no está tan mal. Y tenemos una pieza del dragón legendario. ¿Lo podré ganar en esta iteración? No lo sé. Allí al fondo se ve el dragón del dragón. El pescadito de Nemo. Un pez payaso. Se ve bastante bien. Me distraje. Máximo de dos piezas. No hay legendarios. Miren, aquí están los pescaditos de peces payaso. Vamos a abrirle por aquí 10 más. Estamos por aquí. Saluditos para nuestros creadores de contenido. También Harvid. Emer. Estaba viendo ahorita videitos. Muy bien tus videos. Y vamos a darle por aquí. Voy a conseguir el repetido. Definitivamente me interesan más los pases. Parece ser que tenemos grandes probabilidades de jugar, de ganar. Y no me salió legendario nuevamente. El dragón de cuernos rojos me parece que no lo tengo. Espero conseguirlo. Vamos a ver si con 10 pases más obtenemos una buena, suculenta, jugosa recompensa. Ahí están las piezas legendarias. Ahí están las piezas del dragón de cuernos rojos. Y chécate nada más. Cinco talismanes por aquí. Cuatro piezas del dragón de... No recuerdo el nombre. Ahorita te digo cuál es. Y estamos en 69 de 80. El nombre del dragoncito lo podemos consultar aquí en el botón de información. Pero no estoy teniendo puntería. Y aquí en el botón de información nuevamente para el dragoncito es el dragón de Guerrero Forestal. Guerrero Forestal me está esperando y me ando saliendo a donde no es. Vámonos a los cofres tiránicos. Quiero abrir, como te decía, los 91 pases. Si me dan más, pues más. Y tenemos excelente piezas de tipo legendario. Más piezas del dragón y excelente Guerrero Forestal. Dos más. Estamos a dos piezas. Me siento confiado en que puedo conseguirlo durante este videito. Vamos a ver si lo logramos. Ahorita te muestro mi avance en mazmorra. Dos piezas más del dragón legendario. Así que me parece, mis amigos, cinco talismanes. Dos piezas de este dragoncito. Y por acá dos más. Le damos reclamar y ahí lo tenemos. Dragón completado. Dragón de Guerrero Forestal. Excelente. Probablemente algunos de ustedes ya lo consiguieron. Y muchas felicidades si así ha sido. Lo que me interesa, por supuesto, también es conseguir talismanes. Y ahí logramos las 80 piezas del dragón de Cuernos Rojos. Le damos clic y dragón de Cuernos Rojos. Dragón completado. Dos dragoncitos hemos conseguido en este evento tiránico. Me parece perfecto. De hecho, ya son tres. Conseguimos al dragón de Garganta Naranja. Pero ese ya lo teníamos. Y seguimos buscando los 50 talismanes que me confirman. Está más complicado. Aquí está. Dos pasecitos más. Dos cofrecitos más. Tenemos también, por supuesto, la mazmorra eterna. Donde estamos consiguiendo estas cositas. Le damos reiniciar. Y tenemos aquí 42. No tengo espacio para avanzar y ganar pasecitos. Pero podemos darle aquí conseguir esto. Me voy a llevar mis dos dragones más poderosos. Ya que me piden realizar golpes. O mejor dicho, derrotar tres dragones con un solo golpe. Eso está muy difícil. Pero aquí están los primeros tres. Vamos a ver si podemos derrotar otros tres por lo menos. Conseguimos ahí, apenitas, un poquito de piedras de paso. Paso, pero nada todavía. Vamos a lanzar. Nuevamente voy a usar la sabiduría para que proteja a mis dragoncitos. Y lanzar el ataque triple para derrotar tres dragones de un solo golpe. Excelente. Apenas con 51 piedras de paso. Necesito repetir esta hazaña por lo menos tres veces. Este es un tip por si te sirve. Para que derrotes tres dragones con un solo golpe al inicio de la mazmorra. Pero tal vez sea más importante avanzar en la mazmorra. Ahí está. 160 puntitos. Déjame salir y regresar a la mazmorra. A ver si podemos comprarnos algo con 200 puntos. Me parece que apenas un pasecito que está por allá arriba. El dragoncito aún no lo consigo. Ya vi publicaciones de personas que han conseguido su dragoncito. Así que también muchas felicidades si eres uno de los afortunados. Aquí está el pase tiránico por uno. Me voy a salir y me lo voy a gastar. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? De repente, no sé si es el touch de mi teléfono o realmente es mi teléfono el que está fallando. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Por supuesto, pases de divinidad. Cinco talismanes. Excelente. Vamos a abrir cuatro cofrecitos más de los que me dan gratuitamente. Y veamos el número de talismanes. Excelente. Tres de uno. Uno de cinco. Está excelente. Y vamos a comprar más piezas del dragón que está en oferta. Por supuesto, voy a tomar este dragoncito. Ahí necesito. ¿En serio 100 talismanes si lo compro? No sé si necesite los 100. A ver, vamos a darle. Ahí tenemos 17. Ah, 17 de 500. Vamos a darle aquí 100. Y consigues con 100 piezas en lugar de... Consigues 50 en lugar de... De 100. Bueno, no sé. A ver, me fui mal en las cuentas. En lugar de gastar 200 talismanes para 50 piezas, te gastas 100 y consigues 50. Necesitarías... Uy, necesitarías mucho más para conseguir eso. Creo que ahí fue donde me perdí. Está bastante caro el dragoncito. Pero, pues, bueno. Ahí, error totalmente mío. Hemos conseguido 92 de 500. No está tan mal dentro de lo que cabe. Y el hito que hemos alcanzado son 25 fantásticas gemas. Pues, voy a seguir jugando. Voy a seguir participando. Gameloft ya sacó un videíto del nuevo evento. Así que échale un vistazo en la cuenta que tienen. Y para cerrar el videíto con un regalito especial. Estamos en la cantidad de dragones. Déjame ver. 422 dragoncitos. Vamos a eclosionar el 423. Ahí está el de patito feo. Pero te lo eclosiono en el siguiente videíto. Por ahora, chécate esa chulada de huevito. Está increíble. Un tipo de dragón primitivo. Le damos unos cuantos clics. Y totalmente nuevo. 300 puntos de temporada. 305 de coleccionista. Dragón de rubí acorazado. Elementos primitivo. Tierra y metal. Increíble. Me gusta mucho este dragoncito. Me manda a los hábitats de tierra. Vamos a ver si tenemos espacio por aquí en alguno de metal. Lo voy a colocar con su otro carnal. Con su otro amigo. Con su otro hermano. El dragón primitivo que ves por ahí. Y rubí acorazado. Está excelente. Me encantó el diseño de huevito. Los fragmentos. Este, mis amigos, es el dragón número 423 de la colección en Android. Así que vamos a ponerle ese nombrecito. Y así me gusta ponerle 423. Perfecto. Le damos a aceptar. Cerramos el dialoguito. Y por qué no. Démosle una buena comidita a este dragoncito. Para que llegue al nivel 23. Obsérvalo en su forma verificada. Pareciera que está dentro del cascarón del huevito. Y vamos a ver la forma adulta. Cambia. Sigue siendo esa tipo armadura. Me encanta. Me gusta. Le doy like. Vamos. Aprovechando. Dale like a este videito. Si te está gustando. También suscríbete si quieres recibir más notificaciones. Acuérdate que YouTube nos trata más bonito. Si recibe likes. Si recibe comentarios el videito. Listo, mis amigos. Ahí está a nivel 20. Nos acercamos peligrosísimamente a esta recompensa de 100 gemas. Y creo que lo podemos. Vamos a ver si tengo algún dragoncito por ahí que pueda subir de nivel. Y me ayude. Si no me ayuda. Pues podemos buscar subir algún otro dragoncito. Vamos a ver por aquí. Y recuerda que para recibir puntos de coleccionista. El dragón tiene que ser único. No puede ser un dragón repetido. Por ejemplo, este dragoncito que está en nivel 16. Me parece. Yo lo voy a llevar hasta nivel 17. Simple y sencillamente para ganar unos puntos adicionales. Y listo. A ver hasta dónde llegamos. 900. Me faltan cerca de 200 puntos. Eclosionando al dragón de patito feo. Probablemente lo logre. Aquí está el dragón de patito feo. Vamos a eclosionar este. Estoy intentando el crucer nuevamente. A ver si lo consigo. Le damos cruzar. Le damos conseguir duplicado. Y el resultado es wow. Ahí están esas rayitas amarillas. Cuando te sale algún dragón de buen nivel. No es el dragón que estaba buscando. Pero tenemos algo por ahí. Y bueno mis amigos. Creo que vamos cerrando el videito. Que tenemos por acá. Creo que voy a completar estas tareas de misiones de amigos. Muchas gracias maestros de dragones por sus regalitos. Por ahí sale Santiago. Axel. Aril. Daniel. Franco. Coronel. Dinamitrón. Algo así. Y vamos a enviar mensajes y regalos. No. Ahora ya son todos regalitos. Regalar a todos por supuesto. Y reclamar todos los regalos. ¿Quiénes me han mandado regalitos? Bueno. Ahorita vamos a ver. Rubén. Daniel. Coronel. Devastador. Naos. El Matedor. Maestro de Dragones. Shia. Angelito. W. Deco. 70. El buen Harvey. Ragnar. Etna. Cristina. Gelsebet. Ninja. Dragomas. Susui. 234. Garra. Has. Dragosiano. Y muchos otros dragomas. Muchísimas gracias. De verdad por sus tremendos regalitos. Y ahí está el hito de amistad. Tres gemitas. Pues ya me quedé picado. Porque justamente voy a alcanzar el hito de las 50 gemas. Me falta subir un poquito. Recuerda que si quieres subir de nivel. Pues aquí te dice cómo hacerlo. Te dice por acá. Es sencillamente alimentando. La rareza del dragón. En el nivel de encantamiento. Y por supuesto. Los grabaditos que tenemos por acá. Vamos a decirte dónde. Vamos a ver si los alcanzamos. No. En la campaña de grabados no. Ah caray. Ya voy por la última batallita. En dos horas. Estaría excelente. Será mi primer dragón de la campaña de grabados. Lo que quiero hacer y no puedo hacer. Es equipar un grabado. Puedes seleccionar algún dragón. El que tú quieras. Por ejemplo algún legendario. Te fijas que todos mis legendarios tienen. Y subirle ese nivel. Por ejemplo vamos a agarrar al dragón de vórtice. Yo le voy a poner tortuga y chi. Nada más porque chi. No tengo nada en particular. Pero son los grabaditos que de repente no utilizo. Y con esto subimos a 954 puntos. Y con esto subimos a 954 puntos. Vamos a ponerle a otro dragoncito. Nuevamente repetiré la estrategia. Si te diste cuenta ya tengo pocos grabaditos de chi. Mira aquí tengo tortuga más chi. Puedo utilizarlo una vez más. Por aquí está chi. Me quedaba solamente uno. Y por acá está tortuga. Tortuga está por aquí. Le damos equipar. Y subimos tal vez 50 puntos más. Pues vámonos ya a subirlo con todo. Voy a equipar un grabado. Y estoy viendo que tengo el de tortuga disponible. Y no es un grabado que utilice en mis combinaciones de dragones. Así que lo vamos a buscar nuevamente. Dragones de tipo legendario. Voy a utilizar a fantasía. Y le voy a poner el de tortuguita de tipo raro. Le damos equipar. Y esto nos lleva hasta. ¡Ay! Me quedé a 6. A 6 de subir. Y bueno pues vamos a ponerle un grabadito a cualquier dragoncito. Puede ser incluso alguno. Que no necesariamente tenga que ser legendario. Puedes escoger algún otro dragoncito. Tenemos bastantes dragoncitos con grabados. Por ejemplo a este. Le damos equipar grabado. Y uno de los grabados que menos ocupo es el de evasión. Puedes ver que tengo ahí 10. O incluso frenesí. Este frenesí es muy bueno. Espejo casi no me gusta. Vamos a ponerle evasión. Le damos equipar. Y con eso mis amigos. Hito de coleccionista alcanzado. Le damos clic por aquí. Y tenemos nada más y nada menos que 50 fantásticas gemas. Bueno pues ahora sí mis amigos. Me despido. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Déjanos un like. Si quieres seguir recibiendo notificaciones. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Por el momento. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao. 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 Chao.